Bien, soy el padre Leonardo Santibáñez, provincial de Los Salesieros en Chile y como todos saben hemos sufrido un terremoto muy grande en nuestro país dicen que es el quinto más grande que hay registro en la historia y azotó Chile en una zona muy importante donde vive el 80% de la población hay 2 millones de personas sin casa de los 16 millones que formamos el país y como salesianos que tenemos 20 colegios en el país hemos recibido daños muy grandes, estamos tratando de repararlos también han caído algunos templos pero nuestra primera opción ha sido ayudar a las personas que tienen relación con nosotros a los papás de nuestros alumnos, a nuestros alumnos que han resultado con daños hay algunos también que han resultado heridos, afortunadamente los menos y con ello entonces estamos tratando de conseguir la ayuda para poder solucionar problemas urgentes como los que ven ustedes aquí, aquí estamos en Santiago que resultó bastante menos afectado porque la construcción en general es sólida pero también hay daños muy grandes como estas personas de clase media que vivían aquí desde bastante tiempo y que sus casas están totalmente deshabitadas queremos a ellos ayudarlos y por eso es que hemos recurrido a ustedes y queremos mostrarles algunas imágenes de lo que ha pasado en nuestro país estamos dolidos estamos en Calpa no sabemos nada de qué va a suceder aquí en la villa no nos han dicho nada unos dicen que demuelen, otros dicen que reparan complicadísima de hecho que estamos viviendo en la calle no tenemos dónde estar en estos momentos estamos esperando que nos den una solución o sea para ir a habitar a algún lugar pero desesperados sí porque las noches a veces son en la... es complicado en estos bloques aproximadamente debemos ser unas 50 familias ya que se distribuyen entre bloques 14, 13 y 12 que son los últimos tres bloques de la villa que están más afectados por los cuales la municipalidad los declaró inhabitables pero hasta el día de hoy no sabemos qué va a pasar si los van a demoler, los van a reconstruir nuevamente está en veremos de acuerdo a los informes que reciba la municipalidad de los arquitectos que han estado viniendo desde el día que se produjo el terremoto hasta hace un par de días atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!